Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al tricentésimo septuagésimo séptimo episodio del podcast de Padilla. El día de hoy, miércoles, estaremos hablando del Bayer Leverkusen, la final de la Europa League, que la terminan perdiendo, que se acabó el invicto, que la Atalanta de Bérgamo de Gian Piero Gasperini ha hecho una hazaña, que muchos querrán colocar como histórica, pero la verdad es que solamente lo dicen eso porque hoy ha sido el partido, pero a partir de mañana a todos se nos va a olvidar quién es el campeón de la Europa League. Correcto, correcto, hermano. ¿Por qué podría ser histórica? ¿Porque le quitaron al invicto Leverkusen? Que también nos vamos a seguir acordando que tuvieron una campaña brillante, que ganaron la Bundesliga invictos, pero así de que... Se acabó la mentira, ¿eh? Te lo juro que sí. Sí. Se acabó la mentira del Leverkusen. Te lo juro, ¿eh? Un golpe de suerte, Sabundes. Qué malo es Virts, güey. No mames, güey. No, sí, jugaron ojete, güey. Sobre todo en los primeros como 30 minutos neta era pelotazo tras pelotazo, reventarla. Pues el segundo gol, que es un puto golazo de Lukman, viene de un error, ha sido un pinche trazo hacia atrás de cabeza del delantero Estelable. ¿Cómo se mearon a Xhaka, güey? ¿Cómo? Con un cañito. La top soba, güey. Lo traía de su perra, Lukman. Vieron que desde los noventas no quedaba campeón en equipo italiano de la Europa. ¿En serio? Que el Parma. El Parma ganó la Europa League, correcto. En los noventas. Sí, 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 pero no mames, pues es mucho tiempo. Pues, ¿se quiere eso o no? Pues es histórico para la Atalanta. No mames. Es su segundo título. No, aparte, claro que es muy histórico para la Atalanta y más que eso, porque me puse a pensar, a ver, si es la Europa League, güey, pero te pones a ver que tiene un equipo italiano sin ganarla desde los noventas, pues ahí siempre están, de todos modos, temporada con temporada. O sea, ¿tienen la oportunidad de un equipo italiano y ganarla, güey? Claro, no, obviamente. O sea, a ver, para ellos está verguísima. Yo lo que digo de que a todos se nos va a olvidar a partir de mañana es porque hoy vemos todos en Twitter de Gasperini, Masterclass y ahora todos hablan de Gasperini. Cuando si en algún momento se llegó a hablar bien de Gasperini en este espacio, ¿te acuerdas cuando empezábamos con el podcast? Sí. Hablábamos un chingo. ¿Neta? De Muriel, de Duván Zapata, del Papu Gómez, de Hateboer, de Gossens. Y Lissich. Y Lissich, Remo Freuler, no mames, era muy buen equipo. Pasa Lich. Pasa Lich. Ahorita ya vale verga el equipo, la neta. O sea, ya no es para nada lo que fue esos momentos que era de clasificarse a la Champions, si no me equivoco, en alguna temporada terminaron en segundo de la Serie A, güey. Pero güey, también. ¿No llegaron hasta semis? Estuvieron. Cuartos. Cuartos. Tuvieron nada de estar en semis. A una jugada de Neymar de meterse a las semifinales, ¿te acuerdas? Que les remontó el PSG como en tres minutos, pero si no se iban a meter a las semifinales. No, y ellos no quedan campeón desde los 50, es una cosa así de Copa Italia, güey. Es su segundo título y como cinco series Bs, güey. O sea, en el 2011 fue la última vez que no estaban en primera división. Ascendieron a la Serie A en el 2011. Desde ahí se han mantenido. Como el León, sí. Pero, pues, ellos no han ganado tres veces la Serie A, ni tampoco bicampeones. Y el León sí ha ganado la Conca Champions, igual que, pues, la Europa League es esto. La neta, o sea, la Liga MX es la Champions, la Europa League es la Conca Champions. La verdad, por eso a la América no le importó y decidió perderla. ¿Qué es? La Conca. Antes de este vínculo era la Conca Champions. Bueno, eso se perra, sabe. Pero, a ver, pues, creo que de lo que puede servirnos para un futuro esto de Leverkusen, ya, pues, meramente era algo simbólico. O, bueno, hubiera estado increíblemente chingón. Pero no pierde, digamos, Xavi Alonso, el que pueda llevarse él, el entrenador del año, ¿no? Yo creo que lo tenía clarísimo que se lo llevaba. Ahora, pues, vamos a ver también qué pasa. Si Ancelotti gana la Champions, en una de esas se la van a dar a él, güey. Porque, pues, se lleva la Liga y la Champions. Pero, pues, la neta, ya Ancelotti, ya, güey, uno más, uno menos, vale verga, ¿no? Que se lo den a Xavi. Pero no ganó el del año pasado, sí. El del año pasado. Es que ya ni siquiera están entregando los de antes que entregaban chingón. Ahora los da el de bestia, sí. Estaban bien culeros. ¿Quién ganó el año pasado el... No lo ganó, Escaloni. Es que no. Escaloni. Pero Escaloni ya no contaba para ese. Bueno, al menos para el balón de oro. Pero a mí le dieron el mejor portero al Dibu, güey. Acuérdate que fue una gatada. Pero ese fue el de best. Los dos. No, porque ya el balón de oro, ya, acuérdate que no contaba nada del mundial. ¿Por eso lo dieron a Messi? Era lo que nadie entendía. O sea, que muchos decíamos, Messi no debe estar ni en el top 30. Porque era por la Leagues Cup. O sea, no es mamada. La Leagues Cup y la copa con el PSG. O no. La Liga Francesa con el PSG. El que gana... O sea, es que Messi es big campeón de balón de oro ahorita. Pero güey, nunca en el video que lo sacan, en ese balón de oro salía cosas del mundial. No, ese es uno antes. Es que acuérdate que entregaron los balones de oro casi al mismo tiempo. El que era el de best, el último que ganó Messi, como dos meses antes del balón de oro. Ese sí era del mundial. Y luego llegaba el del balón de oro de este año que todos pensábamos que se lo iba a terminar llevando ya Haaland, güey. Que ya solo ganó Guardiola. Entonces ganó yo creo que Pep Guardiola. Sí, ganó Guardiola sin pedos. Pero güey, algo les iba a decir. ¿De Xavi Alonso? No, pues pinche Atalanta que también barrió a Liverpool. O sea, a Ventura. No me acordaba de eso. Sí, y en Anfield. O sea, valió madre en Anfield. Porque en Bérgamo sí ganaron, pero pues la eliminatoria la sentenciaron desde allá. 3-0. Fue una puntiza, ¿no? 3-0. 3-0 en Anfield. No, pues a ver, obviamente tienen mucho mérito. Se clasifican a la Champions League. No les va a servir de absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no van a ganar nada en la Champions League. ¿Y tú crees que va a ganar algo el Brest, el Girona? No. El Stuttgart, güey. ¿Y el Everkusen? Pues no sé. ¿Te empieza a generar duda? Me decía Ángel ahorita, antes de grabar obviamente de mame, me decía, pues ni de grupos van a pasar, ¿eh? Pues es que no sabemos. Pues ya ni van a ser grupos. Bueno, o sea, dos grupos. Verga, ya ni van a ser grupos. ¿Quieren que revisemos más o menos a los que ya están clasificados en la Champions League? No sabemos. Después, después. Ya sabemos, ¿no? ¿Quién? Pues el Brest, el pinche Stuttgart, güey. ¡Stuttgart! ¡Qué pergas! Te salió muy verde. Ya se va Tiago Moto del Boloña. A la Juve, ¿no? Sí. Es un hecho. Se fue por la plata, ¿no? Se fue por la plata. Que a poquito menos de 5 millones de euros a la temporada. No mames, le pagan mejor aquí a Guiñac. Te lo juro, güey. O sea, no, sí. Sí, sí, sí. Pero es buena pasta, ¿no? No, a ver, pues obviamente, güey. Imagínate. Bueno, no te callas. No mames, Ángel. Son más de 100 millones de pesos. Sí. A la temporada, sí. Júralo. Son 10, punto que 10 meses en una temporada, son 50 millones de euros. Son como 96 millones de euros, ¿cierto? Bueno, no, porque si son, bueno, si es que van a ser menos de 5 millones de euros. ¿Y el euro en cuánto está? 18. Entonces, no. Son unos 90 millones de pesos. No mames, es una pastotototota. Juan Carlos. 72. De Italia, lo que estábamos viendo es que si la Juve se queda en cuarto lugar y el Atalanta se queda en quinto lugar. No, no, no. El Atalanta está en cuarto. No, no te creas. El Boloña está en tercero, la Juve está en cuarto y el Quinto está en el quinto. Si el Atalanta se queda en quinto, se va a pasar su plaza al sexto, que es muy probablemente la Roma de Daniel Ederossi. Pero si la Atalanta sube de posición al cuarto lugar y la Juventus baja al quinto, se va a terminar clasificando el segundo de la Liga Portuguesa. Güey, ¿qué huevo hablar de esto, güey? Te lo juro que puta hueva, güey. Pues sí, pero pues qué más. Sistema informativo. ¿Qué más puedes decir de Leverkusen? ¿Quieres hablar de Piero Incapié o de Ademola Lukman? ¿Qué me vas a decir de ese punto? Suertudo es lo que es, su primer hat-trick en su vida, güey. Se pasó de verdad con el tercero, como lo hizo ver fácil. No, mames, es un golazo. Un puto golazo, güey. No, el segundo y el tercero. No mames, o sea, lo hizo facilísimo. La colgó, no mames, increíble. Pero pues es que sí, ha tenido sus buenas temporadas. También la pasada con el Leipzig, tuvo un chingazo de goles. Y en el... ¿Leicester City? En el Leicester City también metía, pero pues yo no creo que sea un güey que pinte para hacer algo grande. No. Se va a ir al Chelsea, un equipo de la Premier League así por una la nota. Obvio no, güey. ¿Tú crees que sí quede en el Atalanta? Obvio, güey. ¡Hombre! Va a costar un vergo. Es un jugador super X, güey. No. Te lo juro que sí tiene muy buenos números ese güey. Metió 11 goles. Cabrón. Si pagaron por Hoylund, que metió 11 goles la temporada pasada, 80. Güey, ¿tú crees que no te va a ir al Atalanta? Hoylund estaba en el Atalanta. Correcto. Y metió así una cosa así. Y aparte el Atalanta sí se hizo vender a sus jugadores. Eso es verdad. Aparte, Luckman es inglés, güey. Bueno. O sea, juega para la selección nigeriana, pero es inglés. Quedó campeón del mundo sub-20 con Inglaterra, güey. Mira, esta temporada metió 15 goles, ya contando los de Europa League en 43 partidos. Inglés era, pero nada más por el idioma, güey. Nació en Londres. ¿Nació en Londres? Sí, es más inglés que tú. No mames, pero güey. La temporada pasada metió 15 goles. Una antes metió 8 goles. Ese fue jugando, creo que en el pinche... Ah, en el Leicester City. Y una antes... Es que güey... Güey, no te estoy mamando que es un jugador super X. En el Leipzig se la había mamado. Mira aquí... Cuatro goles. Cuatro goles, pero en la Premier. Buenísimo. Juguando con él, Leicester City. Bueno, pues un chiquipo de mierda. ¿O dónde estaba jugando ahí? Es que también jugó en el Fulham. Ah, en el Fulham. También, ¿quién es bueno? En el Fulham, pues metió los mismos que Raúl Jiménez. En la 19-20... Cero goles. Güey, ¿por qué te estás dando abajo? Es una mierda, güey. ¿Qué estás mamando? Las últimas temporadas han sido buenas y ya, Padilla, no te vayas tan abajo, güey. Un gol. Un gol. Güey, ahí era un niño. El cabrón tiene 26 años. Entonces, ¿cuándo chingados jugaba en el Leipzig este cabrón? No jugó en el Leipzig, güey. No jugó en el Leipzig, güey. Estás equivocando. ¿De dónde sacaste esa paja? Ah, entonces era en Cuncu. No, pero no era en Cuncu, güey. En la Bundesliga. Jugaba en el Leipzig. Ahí está. Sí jugaba en el Leipzig, güey. Más bien, o entonces una antes, güey. La 20-21. Sí jugaba en el Leipzig. Cuatro golitos. Eso fue en la Premier. Güey, es una mierda, eh. En la Bundesliga jugó 11 partidos con el Leipzig y no metió ni un gol. Pero pues era un bancota. O sea, jugó 300 minutos. No le da. Te lo juro que no le da. Van a pagar un chingo por él. Güey, ¿cómo crees, güey? No digas pendejadas, güey. Ay, güey. Este tipo de partidos son los que te hacen que cueste... Final de Europa League. No mames. Güey, que... ¿Quién le puede ayudar a dar un salto? Pero para que cueste carísimo, no. Yo creo que ni siquiera irse a la Premier, güey, eh. Su valor de mercado es de 30 millones de euros, güey. O sea, si lo agarra en la Premier, lo va a agarrar de que sin mame... De que los Wolves... No, hombre, güey. Claro, güey. Cabrón, si ya jugó en la Premier. O sea, es que no es un güey que... Pero es de Leicester City, güey. Pero es inglés. O sea, a ver, son cabrones de los que van a esas pinches ligas siendo delantero, figura de la Atalanta, campeón de Europa League, que va a jugar Champions, que metió 15 goles. Pues es lo más destacado que tiene ese equipo. Va a regresar al Leicester City. Güey, andaba viendo... Y el Leicester City, antes de descender, duró como 3, 4 años clasificándose a competencia de Europa. O sea, entre Champions, Europa League o Conferencia. Ganó la Community, ganó la FA Cup, ¿no? Ganó, creo que todo. Sí, sí, ganó todo. Güey, si no ficha a Santi Jiménez, el Tottenham, me van a fichar a este güey. No, a ver, también está bien fácil. Güey, o sea, ya te lo... ¿Pienes que va a fichar por el Big Six? ¿Estoy dando 6 equipos? Sí, pero a ver, ¿qué es 6 equipos? El City, descártamelo. El United, descártamelo. El Liverpool, descártamelo. Bueno, güey. ¿Qué Arsenal, descártamelo? ¿Cuál más te doy quieres? No, dame... A ver, dame un fichaje mínimo de 50 millones de euros. Güey, pues es que, güey... 50 millones en la actualidad no es nada, güey. No mames, pero es buena lana. Pero no es nada, güey. ¿Santi, crees que lo comprarían en 50? 40, sí. No mames, se me hace muchísimo dinero. Pero, pues, ese güey sí fue goleador de la área de Ibiza, güey. Bueno, por un gol, una mierda. No, quedó en tercer lugar de goleo. Pero por dos goles, güey. No, hombre, se quedó bien puto lejos de Luke. Estaba viendo una... O sea, metió muchos goles más que Luke, pero también... Fue goleador de la Europa League. Metió uno... Es lo que estamos diciendo de este güey. Metió uno más. Es lo que estamos diciendo de este güey. Santi metió 6, Lukeman metió 5, güey. Ahí está. Va a costar más Lukeman que Santi. No, yo no creo. Por el simple hecho de ser de donde es el cabrón, ¿no crees? ¿Qué, qué? Que Santi... Digo, que Lukeman cuesta más que Santi por el simple hecho de ser de donde es. Obvio, güey. Eso sí, Ricky, no mames. Claro, y ve también lo que tiene Lukeman. Es, pues, mucho más rápido. Tiene más potencia en las patas. Pues, el tema racial también muchas veces los ayuda, güey. No, obvio, sí, güey. Obvio, es mejor. Yo creo que es mucho mejor ese güey que Santi Jiménez. Eh, sí. No mames. Bueno, es que no sé, pues, quiero ver a Santi en la Copa América. Se va a hacer un pinche crack ahí. Esperemos. Porque, pues, México va a clasificar a la semilla final. Yo confío en Santi, ¿eh? ¿Sí? Sí, un chingo. Yo también. Porque, pues, se va a ir para arriba ahora que Cruz Azul sea campeón. Ajá. Pues, va a estar bien pinche motivado de que, ah, mis compañeros. Y pues, no llevaron a Henry Muertín. No llevaron a Henry Muertín. Pues, sí. Es una F por Henry Muertín. Ya mañana es la final de Ida, hermanos. Júralo. La próxima vez que nos veamos aquí en el podcast vamos a estar, pues, ya hablando de lo que sucederá. Ya saben que también entre mañana y el viernes nos van a escuchar en Caliente TV igual a las 6 de la tarde. El jueves vamos a hacer una previa porque en Caliente TV es a las 6 de la tarde, 6 a 7 y a las 8 es el partido. Qué lástima que va a cambiar su discurso de, dime si tú quisieras. Sí, qué lástima. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti, mejor. ¿Eso va a ser la nueva rola de La Máquina? Pues, si todo sale bien, esa va a ser su nueva rola el domingo a las 11 de la noche. Si el fútbol es justo, sí. Pero, ¿esa rola es de Julieta Venegas o de Gerardito Ortiz? ¿Con qué versión la van a cantar? Yo me quedo con la de Gerardito. Güey, nunca la he escuchado con Gerardito. Nunca la he escuchado con Gerardito. Este güey la ponía de morro. Te lo juro que nunca la he escuchado con Gerardito. Te lo juro que yo nunca la he escuchado de Gerardito. Güey, no existe Gerardito. No, sí, claro que sí. ¿Por qué no? Te lo juro, escúchala de Gerardito Ortiz. ¿Te acuerdas cuando me emborrachaste solo? Ay, cabrón. ¿Cuándo me emborraché solo? Pues en stream. Ah, sí. Ah, no, nada más. Nada más te quería hacer. Me acordé de Bale. Qué puto mal estuvo ese. Hombre, qué buena estuvo la monetización. No, bueno, o sea, yo sé. Eso es el... Te pusiste hasta tu pito, güey. Pues es que eran los shots. Va a guasquear, güey. ¿Qué? No guasqué. Güey, qué perro. Güey, sí te iba así, ¿o? Sí, durísimo. Me dio una cruda de miedo porque me estaba sirviendo de las perronas. Me sirvía de las perronas. Tus perronas son perroncísimas, ¿eh? Y son perroncísimas. Güey, de hecho, el otro día me salió una pinche foto que tenía del Chupi Stream, güey. ¿Del nuestro? Del tuyo, del tuyo, del tuyo, del tuyo. No, no lo quiero ver, Ra. Qué puto vacío, ¿eh? No, qué puto vacío. No, no, no. Yo lo voy a ver. En Twitter, de ahí lo guardé. Yo me voy a ver esa mamada. Y no veías clips, obviamente, que te sacaron. No, no, no. Para nada, güey. O sea, tú te quedaste con lo bueno. La monetización y... Sí, sí, sí. Y una pinche cruda. De hecho, fue tu último stream en Twitch. Sí. De hecho, fue tu último, pedo, ¿no, Padilla? Sí, ya desde esa fecha no tomo. Ok. No, pero sí fue de mis últimos streams. No sé si mi último. Puede ser que sí mi último en Twitch. Yo el mío fue hace ya un vergazo. O sea, se fue ya casi hace un año, güey, porque fue en verano. Pero es que, güey, no mamo estar crudo completamente solo. Yo, yo y las cuatro paredes. ¿Tú sí o qué? No, güey, fue horrible. O sea, me hubiera valido. Tengo que decir que en la cruda casi huasqué. O sea, eso sí me puse contra el baño. O sea, él contra mí así. A tu favor era que nadie llegaba al día siguiente a decirte, no mames, ayer estabas bien pedo. No, güey, a ver, que entrara tu mamá, güey. Sí, mi mamá. O sea, por WhatsApp, güey. De que me salió en TikTok un clip, qué vergüenza, no hagas eso, y cosas así. Pues ya sabes, los típicos regaños. Que pues también me llegaron, obviamente, ese tipo de reclamos de este chupi stream. Pero pues qué. Sí, tampoco también. Pues porque a mi abuela le prohibí, obviamente, ver el chupi stream. Y lo vio. Pero pues le salieron en clips que le hago el de vomitilla, güey. Güey, qué pedo. Si eres bien vomitilla, eh. Nah. Nah, sí, eso sí. No, vomitilla, a ver, o sea, vomitón de verdad, no. Pero no hay shot al que no le haga gestos de valer verga. O sea, también, eso sí, también. Bueno. Me carga la chingada. A ver, hay días, ¿no? Sí, hay días. En los que vas como motivado y no hay tanto pedo. Pero hay días en los que... O sea, si es de Bacardi blanco a la verga que asco. Y es que yo el pedo es que tengo que ser siempre de blanco, güey. Ese es mi problema. O sea, de mango no. Ah, sí, pero es que no mames. Luego también llega que es tan dulce que te empieza también a... Es que tú te la caras con el dulce, güey. Me cae que ponga siempre ese pretexto. No, es que se da algo así. De Bacardi blanco, qué puto asco. Shots. Tenía años que no, güey. ¿Y qué tal te entró? No, de la verga. Qué asco, güey. Yo también el sábado igual. Y ya ves que pues muchas veces los meseros... Los meseros como que empiezan así de que ya para que se vayan, les atragantamos el pomo. Entonces me andaban atragantando el pinche pomo y... ¡Híjole, cabrón! Era horrible, güey. O sea, cuando entra por la garganta, ¿qué tal se siente? ¿Qué quema? Como la novia de burro de Shrek, el dragón ese que echaba fuego. Cuando entra por la garganta, ¿qué tal se siente? No sé, güey. La verdad es que sí, eso sí no sé, cabrón. ¿Tú sabes? Ni puta idea. ¿Cómo te fue ayer, güey, en los bravos? Vi que te reposteó un crack. ¿Quién es ese güey o qué? No mames, Robinson Cano, hermano. Espérate, ¿ese puto no juega en los Mariners? Sí, güey. Yo lo vi jugar, te lo juro por mi puta vida, que cuando fui a ver a los Mariners jugaba Robinson Cano. ¿Era qué? Es dominicano. No, ¿pero qué es? Es segunda base. ¿O de qué hablas? Sí, güey. Bueno, no me acuerdo qué pinche posición era, pero era una verga. Una verga. O sea, ese güey va a ser Hall of Fame sin pedos, güey. No mames. Lo juro. ¿Y por qué juega aquí? Pues porque, güey, ya está bien rucu, güey. Tiene 42 años. A ver, ¿y les pagan aquí una de la nota? Puta la nota, güey. Aparte, tuvo un pedo de violación, güey. No, ese fue Trevor Bauer. Es que reque. ¿Ajj? Denuncio por acoso sexual. ¿En serio? Trevor Bauer era el güey. Sí. Fue el que lanzó ayer. ¿Y perdieron los Bravi Reyes? Obviamente, güey. ¿Por mucho? 6-0, perdieron, güey. ¡Hala, güey! ¿Y era contra quién los de...? Diablos. De México, ¿no? Diablos Rojos del México. Es el equipo, no sé por qué. Pero sí estuvo muy chingón en la neta, hermano. Pues, ¿qué te digo? Robinson Cano, ganador de Serie Mundial con los Yankees en 2009. Uno de los mejores infields de la historia, güey. Con Derek Jeter, A. Roth, Robinson Cano. O sea, ese puto, si puedes decir un equivalente de un jugador que es... No, pues, güey, o sea... ¿Diño? No. ¿Diño en el Querétaro? No, no, obvio no. Pero, o sea, sí es un puto histórico, güey. O sea, no te estoy mamando... Butragueño. Un Francesco Totti. ¡Mua, verga! Sí, sí, sí. O sea... Y Trevor Bauer, pues, güey, es un cabrón que en el 2020, te digo que fue Cy Young, que es el premio que se le da al mejor pitcher de la... Bueno, de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Este... Y él lo ganó en el 2020, pero luego tuvo un pedo de denuncia por acoso sexual. Y por eso se fue del MDB. Lo cortaron de su contrato con los Dodgers. O sea, ese güey sí está joven. Tiene 32 años. O sea, sí puede regresar. Sin pedos, güey. Puto nivel tiene, impresionante. Muy cabrón. Por donde has pasado de verga. Pues sí. Pues es que allá se portan bien mal los muchachos, güey. Pinche de Sean Watson, Antonio Brown y todos esos güey son... No se le iban a aplicar ya a Otani también. Ay, ¿qué pasó con eso? Lo de las opuestas. Ya, no. Si hicieron... Si hicieron sordos, ¿no? De la pinche vista gorda. Yo creo que sí, la neta sí. Sí, pues obviamente. O sea, no había forma que su traductor apostara a 4 millones de dólares y mamá. Un más puro como 20, güey. O sea, no me chingues. Un go to Tani, ¿eh? Un go to. Y aparte, el perro ahorita vive como en las calles, ¿no? De que solamente le van a dar como 3 millones por temporada y cuando se retire como 50 al año, una cosa así, güey. De hecho, ¿no vieron que Ulises Davila juega en Australia? Y que el güey se apostaba a sí mismo de que faltas, tiros de esquina, tarjetas. Lo acaban de torcer hace una semana, güey. También juega en ese verga, ¿no? Sí, claro. Que jugó también en Europa. En el Chelsea. Y en equipos bien raritos después, güey. Ahorita está en Australia, loco. Loco. Australia, loco. También me salió, ahorita que dices de las apuestas de Otani, me salió un clip. ¿Saben quién es el Gus Gris? Obvio. Obvio. Entrevistando a un, como un mesero, güey. Y él estaba contando, pues, anécdotas a ese mesero de cuando él trabajaba en un casino. Y le dice, ¿cuál es la cuenta más grande que has visto? Y dice, pues, es que había un jugador que siempre iba a un casino, al Sportsbook, a apostar, pues, de deportes y la chingada. Y que siempre iba con una vieja diferente. Y dice que el jugador era Cuauhtémoc Blanco. Y que lo que más apostó, o bueno, la cuenta, no apuesta, pues, la cuenta de comida y chupe, así, que fueron 70 mil. Nada, güey. Sin mamar. O sea, todos los comentarios dicen, no mames, mejor de eso no cuentes nada y así. Pero, pues, güey, imagínate que ahorita fuera así de un jugador que se vaya a apostar, bueno, no a apostarse a sí mismo, pero, pues, está prohibido que apuesten en cualquier, no, es en fútbol, ¿no? Es que no sé cómo está el pedo, güey. Yo creo que es solo contra tu equipo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú eres jugador del Cruz Azul, ya estás eliminado la liguilla y le apuestas a la América Chivas? A mí no se me hace mal, güey. Es que, no sé a mí tampoco, pero sí debe haber un pedo de... No, de... Es que le puedes decir a tu cuate, ¿no? De conflicto de intereses. Conflicto de intereses. No, claro que hay un pedo, pero, a ver, también los jugadores se la pueden zafar bien fácil. Son cabrones jóvenes, son cabrones que, a lo mejor, desde chicos, antes de que fueran futbolistas, pues, apostaban con sus amigos. No, 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 pero, o sea, lo que voy es... O sea, tienen todos los requisitos que cumplimos, güey, es que somos potenciales clientes de casinos. Son de nuestra edad, güey, tienen ellos lana, la chingada, y se pueden zafar bien fácil de... Oye, Ricky, ahí te va la lana, no apuéstame. Ah, no, sí, eso sí, obvio, güey. O sea, como el como Tani, güey, con su traductor. O sea, güey, no es de que hay, les impide si todos cumplen la regla, está bien fácil que... ¿Saben qué se puede prestar bien cabrón para los amaños? Siento yo. ¿Sí han visto que la Kings League se puede... O sea, ¿puedes apostar en la Kings League? ¿Un poco? No mames, esa madre. Güey, ¿nunca has visto los pinches jugadores de FIFA también? Que jueguen FIFA en la verga. Ah, que se puede apostar. Eso no mames, güey. Es una mamada, güey. Es una mamada, o sea, ¿cómo no les da miedo a los casinos, güey? No, pues es que esos güey no pierden, güey. Porque, a ver, digamos, tienen 5 millones de usuarios al mes, por decirte un número. Si hay 20 mil cabrones que estén amañando, me parecen un chingo. Con los 20 mil... No, te fuiste, te fuiste. Con los 20 mil están perdiendo. Son unos 500 que amañan, ¿no? 500 personas que... ¿500 mil? Pero jugadores. Ah, 500. ¿Jugadores? Sí. No, 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 o sea, 500 apostadores, por así decirlo. Pero, ¿cómo que amañan? O sea, que se les pasó el pic, pues, de que saben que... Pero es que... Así como de las que dicen de que en la Liga Nigeria está mañado este partido, apuéstale al local y más. O sea, sí, eso sí. O sea, que son 500 de 5 millones. Es que, güey, en... O sea, un amigo, güey, de Monterrey, este, había un challenger, güey, en Monterrey, y él estaba en Bet, güey, o en una aplicación así X, güey, de... para apostar, ya sea... Bueno, la que sea, pues... Y entonces él se daba cuenta, güey, que cuando hacían un punto, él casi no tardaba unos dos segundos, güey, en actualizar el marcador y en actualizar las líneas, güey. Entonces, obviamente, güey, mientras el güey lo veía en vivo, le iba metiendo, güey. Y, pues, sí, fue generando un putazo de lana, güey. Pero, pues, obviamente, le cancelaron la cuenta. Pero yo creo que así sí debe haber un chingo de gente que hace eso, güey. Un chingo, güey. Pero ¿estás de acuerdo que, de todas maneras, no debe de representar ni el, puta madre, 10% de los que están apostando mensualmente? No, obvio no, güey. O sea, para que el casino pierda es imposible, güey, imposible. Y, pues, más con la derrota de hoy de la Atalanta, gente. Puta madre, ¿cómo se anda? Digo, la derrota de Leverkusen. No, hoy sí, hoy sí ganó el casino, güey. Hoy ganó el casino. Definitivamente. Mucha gente también apostándole de que cuando iba perdiendo 1-0 o hasta el 2-0, de que en una de esas remontan. Vamos a nota, ¿no, güey? Pa, 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 vas perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y, pues, mucha gente en Guadalajara, ¿no? Que también creían las chivitas contra el América. Sí. No, pues, de hecho, vi un stat que el 58% estaban con las chivas. ¿De los apuestadores? ¿En serio? ¿Neta? O sea, de las apuestas. No mames. No es un chingo. Un chingo. ¿Viste por qué perdió Xavi Alonso? Porque lo fue a visitar Beñat San José, el entrenador del Atlas, que lo mufó. Ay, mamá, es así. Ya ves que les encanta decir que todos somos la mufa. O sea, todos tenemos culpa de que pierda cualquier equipo si es que apoyamos a uno en específico. Y máxima esa que al parecer se queden rayados que un semestre más. Así que lo que le está pidiendo a la directiva es que se quiere quedar un semestre más, ser campeón y luego irse gratis a un equipo de Liga MX. No mames, pues, ¿qué quiere, cabrón? Pues, ¿qué más quiere, güey? O sea, no, 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 es que qué pedo, güey. Sí, ese güey no... Tú eres de los que quieres fuera, va, de tu equipo. Obvio, güey, ya es una manzana podrida, güey. Y que Kevin Álvarez va a ser operado, güey. O sea, al parecer su lesión no era morada. ¿No era de Amentis? No. Pobrecito. Pobrecito. Avanzada, güey. ¿Cómo, verga? No sé, pero si ya es de entrar al quirófano, pues ya está... Se le puso morada la pata, ¿no, güey? ¿Ah, sí? Me dijeron. Ah, sí. Sí. Pobrecito. Yo tomo eso una mierdita, güey, que se regrese a... Al cruz. Digo, al cruz, que se regrese al ranchuca, güey. Yo creo que sí. O sea, no tendría ningún pedo. No, y en Pachuca le vendría bastante bien. O sea, para uno y para el otro, güey. ¿No crees? Es un win-win. Me parece que... Y para el América, pues, deshacerse de ese güey. Sí, hermano. Bien cabrón, güey. ¿Qué onda, güey? Ya vieron 17 mil personas tu historia. Manchese, güey. Sí, 17 mil, hermano. Oye, qué onda. Mami, estás bien cabrón. Antes te ibas hasta abajo y decías... Primero. Ah, sí. Vamos a leer el primero. A ver, vamos a leer el primero. Güey, antes te ibas de abajo para arriba. Vamos a leer... ¿Todavía o no? Vamos a leer el primer... La primera pregunta del primo. ¿Qué, cabrón? Que todavía te vas de abajo para arriba. O de arriba para abajo. O de arriba para abajo. Pues, últimamente de arriba para abajo, pero pues, ahorita vamos de abajo para arriba. Ah, ok. El primero fue A. E. Chave. Saludos. Sí, ese no falla. El primero. El saludo siempre. Eh, y luego dicen, pues, fuck, marry, kill entre ustedes y Pato. Pues, obviamente, pues, no vamos a hacerlo entre nosotros. Qué cosa tan culera. Eh, dice Rodrigo A. E. B. ¿Alguna vez han dudado de su orientación sexual? Dice sexual. O sea, T. S. Puso sexual. Es un primazo. Este sí es un verdadero primazo. Y de caliente. Creo que ahí sí mamamos con eso. Y de caliente, sobre todo, es donde más mamamos. ¿Tú has dudado de tu orientación sexual? No, ¿tú? No, ¿tú? Nunca, hermano. Tú. Oigan, hay que ser un comunicado. ¿Qué pedo ayer en Caliente TV? No, estaba bugueado, güey. Estaba bugueado, güey. Yo luego me metí... Es imposible esa mierda. Yo me metí después, o sea, para los siguientes programas, y en el aire tenían como 40. Y luego me metí después, que ahí, digamos, rondan como los 100, 150. Y luego me metí a los especialistas, que ahí casi siempre tienen como entre 200 y 400. Pero mínimo, pon tú 250, y tenían 60. Bugueado. Estaba bugueado. Y ya me metí hoy en la mañana a ver otro programa de Caliente y tenían 300. Pero pues de todos nos hay que hacer el comunicado, que ya se nos está olvidando decirles. Que nos apoyen y calienten. Necesitamos mil views por programas, ¿no? Mínimo. Mínimo. Mínimo mil viewers por programa. Ya no les habíamos dicho. Dicen por aquí, mamaron las aspirinas, efectivamente. Rodrigo Villa dice, mejores momentos con el Doc. A ver, ¿cuáles son los momentos prime del Doc? Yo sí, sí. Cuando le gané en Pimpón, güey. Mi pinche hijazo. Agurita en la Ciudad de México, ¿no? En el exclusivo se puede ver. ¿Cómo lo...? ¿Cómo chilló la niña? ¿Estaba llorando la niña? Creo que el mejor momento del Doc es contigo. No sé si lo quisieras contar tú o si lo contamos nosotros. Ah, los clavados. No, es que es una pinche joya esa anécdota. Es que no estaban ustedes, ¿verdad? No, no, no. Nosotros no. Ángel estaba enfermísimo y tú te habías ido a jetear. Porque tenía Mother Soccer a las nueve de la mañana. A ver, cuéntale. No, pues, primos, es que estábamos los tres afuera. Ángel estaba adentro porque estaba muy enfermo. En Houston. En Houston. Y estábamos afuera en la pileta. En la alberca para los mexicanos. En la alberca. Estábamos los tres, pues, chupando súper a gusto. La neta creo que... ¿Fue el día de la Surge? Sí. Sí. Abrimos unas pinches seltzers, primos, que tenían como el doble de alcohol. Tenían doce. Doce de alcohol en una lata de 300 mililitros. Es un vergaso, güey. Entonces, pues, no mames. Se nos subió en putiza y aparte lo estábamos combinando, creo que, con Cheve o... Con Bacardín. O sea, hacíamos perronas con Surge, güey. Pero fue una pinche pedota mal, primos. Y ya era bien tarde. Eran como las cuatro de la mañana y este güey se tenía que levantar temprano para grabar su Mother Soccer. Entonces, pues, se fue a jetear el doc y yo nos quedamos chupando todavía. Pues, güey, estábamos valiendo verga y empezamos de que, güey, pues, qué pedo. Unos clavados, güey. Y luego ya empezamos de que había un concurso, güey, sin mames. Pues, me ponía yo así, güey, calificaba el doc. Y luego el doc me calificaba. Nos hubo corridos a todo. Nos hubo corridos a todo su volumen, güey. No puedo creer, güey. No mames. Ese es Prime Doc. Ese es Prime Doc. También en Houston, claro que fue después de esa peda, al día siguiente, se aventó un récord de invernar. ¿Te acuerdas? A la verga, güey. No salió de su cuarto. Con como 28 horas, güey. Bajó por comida y se volvió. No quería ver a nadie, yo creo, del vacío que traía, de la pinche cruda. Y, bueno, pues, también, obviamente, con el Guitar Hero. Ese era su Prime. Todo el puto día le daba al Guitar Hero. Está de mi hijazo, güey. ¿También era tu hijo ahí? No. Nos aventamos. Pon tú que fuimos dos semanas. Yo tenía en el Golf y un putejazo. Ah, en el Golf también se era de lo más limitadito. Yo iba a llegar Mario el Golf, güey. Yo iba a llegar. Es que jugábamos Wii. O, bueno, jugaban ellos Wii. Jugaban Wii Sports, el Golf. Y ahí entre ellos tres jugaban y se emputaban entre todos. Y el Doc era el hijo de todos. Y luego jugaban también en el Wii y Guitar Hero. Más que nada estos dos güeyes. Pero creo que ahí no competían. Era más bien de que un nivel, un nivel. Lo iba pasando. Ahí éramos equipo. Y el Doc se clavó durísimo. Y te acuerdas que en la última semana teníamos que grabar como 15 capítulos, güey. Porque no grabamos nada en la primera semana. Teníamos que grabar 15 capítulos en seis días, güey. Era como grabar cuatro por día, una cosa así. Y al Doc yo me acuerdo que grabábamos uno, acabábamos y se iba a darle, güey. Y ya nomás estaba con la pinche guitarra y le decíamos, cabrón, ya nos toca grabar otra vez. Le ponía pausa, grababa y regresaba a jugar el cabrón. Esos son los mejores momentos del Doc. Mal planteado por Xavi. Pues yo creo que sí, a lo mejor hubo nervio de parte de la plantilla, güey. ¿No crees? Yo no sé por qué jugó sin delantero centro. Pues es que ya últimamente mete que si a Schick al final o Boniface también en la banca y pone a Ladley. Pero pues a lo largo de la temporada no fue así, güey. Pone a... Bueno, en principio era Boniface y lo seleccionó y ponía a Schick. ¿Qué escogida le metió el Atalanta? Sí. ¿Top 3 de tortas? Ustedes son más torteros que yo, creo. Milanesa, güey. Milanesa es la más pendeja. De mi largueza es buena. Pues la de jamón, la clásica, no tiene muchísimo. La del chavo no es buenísimo. La del lomo, güey. La de carnitas, no te putas, güey. De carnitas, qué rico, güey. Pues sí, como decían... ¿Les gusta la de chilaquiles? Sí. Sí, sí, sí. Muy bueno. El pedo ya está al final, ¿no? Que el bolillo ya se empieza a carcomer, güey. Está deshecho. Pero las primeras mordidas que sientes el bolillo y el crujiente del chilaquil. Híjole, es increíble. En México hay tortas de tamal, güey. Las guajolotas. Puto asco, güey. Sí, nunca las he probado. Y la verdad es que ni se me antojan, güey. Pero pues sí, se antojan un chingo de cosas. ¿Se te antojan los tacos esos que ganaron ahorita la estrella Michelin? No, vergo. A mí sí, pero es que, güey, no tienen pinta de que se ve buenas. Tienen pésimas reseñas, eh. No te estimo malo. Toda la raza que va es increíble. Yo he visto muy malas. Yo ahorita me he echado como unos cinco videos en TikTok y de que entrevistan raza afuera. Obviamente, gracias a los premios Michelin han hecho esos videos. Y la raza de que, no mames, increíble, uno de Lalo Villar, el de La Ruta de la Garnacha. Y todos de que, tengo 40 años viniendo. Ahora ya se empieza a llenar bien cabrón. Y mamás así, pinche fila. Sí, sí, vi. Por ahí media. Pero si están con 80 baros, no una mierda de 100. Pues es que es como el califa, ¿no? Según yo. O sea, nada más que es el califa original. ¿Han ido aquí al Cabezón? Sí, obvio. Es como eso. Atrás de The Jordis. Sí. Oye que es The Jordis, el Playa Mía. Que es como la bajada. Abajo del Playa Mía, o sea, en la bajada. Ahí es el Cabezón. ¿Cómo se llama? No, es Nectario. Está en esa calle. Ajá. De Manay. De Manay. En la calle de Manay. En la calle de Manay. Ahí son las gaboneras. Y es lo que venden ahí. Gaboneras. Sí, es un pedazo de bistec con una tortilla. La chingar a su madre. Por eso te digo que no se ve así tan apetitoso, pero pues... El secreto de un taco es la salsa. Obviamente. Eso sí es un pinche facto tremendo, güey. ¿Harán otra colaboración con Jordi? Esperemos que sí. Claro que sí. ¿Sabes qué? Sí fue un facto que soltaste que ayer estaba viendo. Que pues las chivas no era... No es como elecciones. No gana el más popular. No. No, pues no. Qué buen facto, güey. Ese sí fue un facto. Qué buen facto. No. El chino Huerta realmente es tan bueno como dicen o a Pumas solo le urge un ídolo. Puta, qué buen facto. A Pumas le urge un ídolo. Yo siempre les dije que el pinche chinito Huerta nada más había correr hasta la línea de fondo y estamparse. O sea, como que un Forrest Gump que se iba corriendo así. Llegaba a touchdown y se seguía corriendo. O si quieres como un Dembélé. O como un Usman Dembélé. No, a ver, no es malo para mi gusto chino Huerta. Creo que es muy diferente a lo que tenemos en México. Pero es mejor el viejo Alvarado. Sí, definitivamente. Es mejor Antuna. Sí. Es mejor Jordi Cortizo. No sé. Es mejor Marcel Ruiz. Sí. Es mejor Charly Gutiérrez. Gutiérrez. Sí. Charly Gutiérrez. Sí. Dicen, oficial, Ilian Hernández será operado también. Otro. Otro al quirófano para el AVE. Dos por uno. Les van a hacer descuento en el Ángeles del Pedregal. Y Yona. Y Araujos y Yona a la final. Y Cáceres. Y Cáceres. Y Cáceres también. Sí. Dice una muchachita. Lee las solicitudes de mensaje de Instagram. ¿Qué te han puesto? A la vez. A la verga. Dice. No, no lo leas. No, sí. Claro, güey. Ah, te está poniendo que sí lo leas. Sí. Dice una chavita. Tuve un sueño. A ver. A ver al cine, hermano. A ver, vamos a leer. Dice. Tuve un sueño. Soñé que yo trabajaba en un Oxxo en León. De repente llegabas tú a comprar y todos te pedían fotos, pero yo no. Yo quise hacerme la que no te conocía. La única y diferente. Para así captar tu atención y veas que no soy como los demás. Entonces me invitas a salir. Te digo que sí. Se dan las nueve de la noche. Pasas por mí al Oxxo. Me preguntas a dónde me gustaría ir a cenar. Te digo que unos tacos de cecina. Llegamos a la taquería. Pido tres tacos de bistec y dos de tripa. Una Coca-Cola de vidrio y chingos de limón. Tú pides seis tacos de bistec y agua de jamaica. Comenzamos a hablar y te cuento toda la historia de Messi. Lloramos juntos y en ese preciso momento te das cuenta que soy el amor de tu vida. Cenamos, platicamos, reímos y terminamos de cenar. Me dices que si quiero hacer algo más, pero tengo que despertarme temprano al siguiente día para trabajar. ¿Qué querías hacer, Fadilla? Me vas a dejar a mi casa, nos despedimos y yo te robo un beso. Tú solo sonríes. Te digo que me gustaría seguir conociéndote. Mames, ¿cómo se fue? Explayó. Pues sí, la verdad. ¿Tienes un afán, gente? Gente. ¿Eh? ¿Te gustó? No, mira. ¿La historia? ¿Te gustó la historia? Está buena la historia. Sí estuvo buena. Muy buen sueño. Pero qué pedo que querías decirle que qué hacemos después. No, pues eso sí son sus sueños. Ya era muy tarde, cabrón. Esos son sus sueños. Se dio su taco, eh. Pues sí, se chingó seis. Chingazo, cabrón. No, tú te chingaste seis. Ella se echó. No, ella fue la que se chingó seis, güey. No, fuiste tú, gato. Ella se chingó tres de trípa. Ella se chingó, se pidió tres de tacos, tres tacos de bistec y dos de tripa. Se chingó cinco. Sí, una Coca-Cola. Y yo seis. Tú pedías seis tacos de bistec. Yo pedí de bistecito y un agua de Jamaica. Ella un cocón. Yo fui más natural, hermano. Güey, pues esas historias están vergas. A ver si te dejan más. A ver si dejan más, ¿no? Sí. Estaría bien. Así como una dinámica que de repente que si dejan historias buenas las vamos leyendo. Dice, nunca leen mis preguntas, Gaterra. Pues sí, ya lo hemos dicho. Mira. Padilla, tú soy tu mega fan. ¿Le puedes mandar saludos a mi novio Dante? Saludos a Dante. Que esté muy bien, Dante. Ay. Ay, es que me siento bien. Mal me duele el corazón. Ay, qué buen pescón, Dante. Me duele la señora. Qué bonito es tenerlo, bien, ¿no? O sea, qué chingón por ella y Dante. ¿Qué opinan del juego de Florian Virts? Un frío, mi padilla. Un saludo. Un frío, hermano. Sí, ¿verdad? Sí, güey. ¿A qué jugador le salvarías la carrera? O sea, Kevin Álvarez, hermano. ¿A qué jugador le salvarías la carrera? No, a ver, ya, en serio. ¿Qué jugador le salvaré? O sea, un güey que ahorita veamos que está como valiendo verga. Yo lo tengo clarísimo. Yo también lo tengo clarísimo. A Felipe Coutinho. Yo a Eden Hazard. ¿A Eden Hazard? Son comparables, de hecho. Son muy buenas, güey. Vean, no se me ocurre alguno. ¿Anzu Fatih? ¿Anzu Fragil? Ándale, Anzu. Me encantaba, Anzu Fatih. Top cosas más cursis en una relación. Pues tú que estás en una, ¿podrías decir? No sé. Di una. Pues no sé, güey. Comprométete, cabrón. Pues tú di, cabrón. No, pues es que yo no he estado en una relación. ¿Qué tiene? Tampoco. A ver, ¿se te ocurre alguna cosa, Cursi, en una relación? Pues de que... Un apodo muy putito, ¿no? Eso sí, güey. De Cuchurrumín. Eso sí, qué puto genio, güey. Sí, sí, sí. Y Cursi, pendejo, ¿no? O sea, de oye, no me digas así, cabrón. O sea, también hay que poner un límite. O sea, pero ¿te gustaría que tu novia te dijera como un apodo? ¿Tipo? No sé, güey, de qué bebé, guapo, mi niño. Ah, eso sí. Pues esos son normales. Esos son bonitos. Esos son normales. Pero que te diga si Santiago, Santi, no. Bueno, Santi, escucho mal. No, Santi no me gusta. Pero mejor que te diga Santiago. Sí, prefiero que me digan Santiago. Pero entre Santiago y bebé, ¿qué prefieres? No, Santiago. Santiago. Güey, no vas a preferir que te digan Santiago para ese regaño. No, porque como a mí nadie me dice Santiago, si me dicen Santiago, es diferente. Y que te diga te amo, Santiago. No, no, no. Esto es súper culero. Se escucha del pito. Esto es súper culero. Se escucha del pito. Esto es súper culero. Sí. Bueno, no sé. Que te diga gordito. Ándale, mi gordo. Pues sí. O sea, eso es muy... Pero es que... Pansón. Sí, güey. Ese cariño. Ese cariño, güey. El gordo sí es de cariño. El gordo sí. Y el panzón también. No, panzón. Es que mira, gordo... Te amo, panzón. No, escucha, escucha. Es que el gordo y gordito es muy de esposo y esposa, güey. El gordo es súper de esposa, ¿no? Oye, gordo. Y así muchos dicen los esposos. Pero nunca he oído una mujer de panzón. O sea, hay varios cuates que me dicen así, pero pues de mame, güey. Y digo, está normal. Y aparte ni sé por qué, o sea, no, mame. Sí, no. O sea, la neta no, güey. Ya dije que ya iba a empezar a hacer ejercicio. Ya no tardo. Sí, no. No tardamos, hermano. No tardamos, va. ¿Tú ya empecé? Ah, sí. Vale, pero ya los cierras ayer. Ay, qué pajero, güey. No lo puedo creer, güey. Ay, qué pajeros, güey. ¿Hoy fuiste otra vez? Yo fui a la 6AM. Club de la 6AM. ¿En serio? Sí. Claro que no, güey. No, qué abrón. No, pero ya no tardamos porque, pues ya les dijimos que el verano... ¿Por qué? ¿Por el próximo? ¿No tardamos? No, pues ya la próxima semana. Ay, güey. Pues que ya se viene el verano, güey. Por eso, pero pues es que... Güey, con este calor sin mame. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí es pedo de Dios. Sin mamá. Sin mamá. Oye, ¿les llovió en sus rocas? Sí. En el estadio llovió bien calzón, güey. ¿A poco? No, me ensució el puto coche. Aquí también, así, pinches chispitas. Hasta me asomé por la ventana, así de verga. Qué alegría, pero... Muy F. ¿Por qué la mufaste, bro? ¿Me tiraste mini parlay? Te odiamos. Ay, yo, yo, ¿cuándo dije que... Nunca. Ahora sí ya... Nunca. Ahora sí ya están inventando, pendejos. ¿Cuántos primos se les acercan para pedirles una foto cuando salen? Saludos, Paddy Goat. Te amo. Saludos, Mike Rosas. ¿Cuántos primos se te acercan? Tien, ciento cincuenta, sí. Pues depende de dónde, ¿no? En un antro, pues más... Bueno, en un estadio es nivel uno de dónde más. Nivel dos en un antro. Nivel tres... En otros lados, ¿no? En plaza, güey. En plaza mayor. Pues sí. No sé, güey. ¿En aeropuertos? A veces también, ¿no? En veces. En veces. ¿Lukman coronó ayer y coronará hoy? No sé si coronó ayer. Hoy ya coronó. ¿Lukman para el León, pues sí, hermano? Si se va Modric, al igual que Kroos debería... ¿Qué debería hacer el de Madrid? Nada. Modric no se va a ir. Yo creo que sí. No, pues él dijo que... Dijo ya Fabrizio que hay acuerdo. Pero también decía eso de Benzema, güey. Terminó en Arabia. Es bien mentirosito, Fabrizio. ¿Quién inventó las palabras? Dios. No, güey. ¿No crees que Dios? No, pues antes de Dios. O sea, Dios no tiró al mundo... Digamos, si es que Dios puso en el mundo a Dan y a Eva, no les dio ya las palabras. Pues obviamente, ¿cómo se comunicaban? No, acuérdate que por eso surge la Torre de Babel. Yo creo que es señas, Inmame. En la Torre de Babel es cuando ya se oficializan los distintos idiomas. Que habían diferentes... Pero ya existió un idioma. No, no, no. Pero es que habían diferentes formas de comunicarse. Y en la Torre de Babel es donde se reconoce que habían diferentes idiomas ya oficialmente. Pero pues, güey, si habían diferentes idiomas en todos los otros lados, no creo que hayan salido así ya sabiendo hablar, cabrón. Pero ¿cuál es tu razón de la Torre de Babel? No entendí. Que ahí es cuando se oficializaron que existían los distintos idiomas. Pero ya se comunicaban con un idioma, cabrón. Sí, correcto. Con muchos idiomas, pero pues ahora depende de la región. O sea, si tú dices, Dios puso a Dan y Eva. Y si supongamos, ellos ya sabían hablar. Ya no creo eso, obviamente no creo eso. O sea, no creo eso. Fueron así de... No, pues sin mame, güey. No te rías. O sea, a ver, pues güey. Eran unos pinches changos. ¿Pero cómo le hicieron? No te rías. No, pues sin mame, o sea... Yo creo que señas. Sí. O sea, ¿de qué? O sea, ¿de qué? Ajá, güey. O sea, ¿de qué? Sí. O sea, de dame o cosas así, güey. Y ya luego poco a poco pues iban... Es que si te pones a pensar, está cabrón que hablemos así como hablamos. Pero güey, qué puta guay me va a pensar esas cosas. Nada más me tripean. Nada más me tripean. Pero es que está bien cabrón. Porque tripea bien cabrón. No, eso no, güey. Eso no tripea. No te rías, güey. Neta tú... O sea, neta apunta a pensar cómo hubiera que hicieron todo eso. Sí, es increíble. Es increíble. Se me hace un invento tremendo. Por eso, tripea servísimo. O sea, y más cómo puede... O sea, ser... Es que no está tan cabrón. Es que es falso lo que vives. Todo es un sueño, pendejete. No, no, no. Todo es un sueño. Porque tú también has inventado palabras y formas de decirle. O sea, hoy hay gente que está... Ve a Fidalgo y no dice, mira, Fidalgo. Dicen Fidalguirri. Y el Fidalguirri sale de nosotros. Y entonces ya... No es palabra, es un adjetivo. No. Irri. No, el irri no es un adjetivo. Calificativo. ¿Qué califica? Pues que está chiquito, Fidalguirri. No. ¿Sí? Fidalguirri es un sufijo, exactamente. El irri es un sufijo. Pero es un sufijo que no existe en la Real Academia de la Lengua, güey. No existe. O sea, no es de que pequeñirri, güey. No existe esa pinche palabra. Son inventos. Somos tan capaces que podemos inventar diferentes cosas. Qué buena reflexión. Te lo juro, güey. ¿Gasperini lo haría bien en un equipo top? Bueno, no. Primer partido que va a esos cabrones y lo pierden. ¿Agua natural o agua de sabor? Si tuviera que vivir para el resto de mi vida, pues es lógico, ¿no? Un agua natural y todos los días tomo agua natural. No todos los días tomo agua de sabor. Pero hay veces que un agua de sabor es una puta locura, güey. Sí. Obviamente. Tú sí eres muy de natural, ¿no? Súper, güey. Y ese pajero más. Tú. El doc, pedimos Uber Eats y pide agua natural. Eso sí está de pendejo. Te lo juro que está de pendejo. Sí, no. Eso sí. Es que el agua a mí me gusta. No, pero no mames. Cuando tienes el agua aquí natural, pues mejor no pides, güey. No pides botella, güey. ¿Es el agua o la agua? El agua. No, pues eso no es de que sí o no. No, no, no. Ya sé. La lente, güey. La lente sí está bien. ¿Quién dice eso? El lente. Esas pinche gato, güey. La lente de la cámara. Güey, escuchas a pendejo. Y lo buscamos y decía que estaba bien dicho de las dos. Pues también dijiste, güey. ¿Dijiste? Está bien dicho. Sí, busca. Qué pinche gato. Te escuchas igual de gato, pendejo. La lente. Pues me escucho muy español. Dijiste, viniste. En la lengua hablada, aunque se considera un rasgo de vulgarismo, se va extendiendo el uso de una S final en las formas del pretérito indefinido. De segunda persona, el singular. Muchos de nuestros visitantes del museo nos lo indican en sus cartas. Pero lo grave es que empieza también a reflejarse en la lengua escrita y en especial en la prensa. Es que más bien es dijisteis. O sea, que el español dice dijisteis y se entiende como... Pero sí, había una canción de hombres que decían así como el... Y decía... Ah, no. En una de Mecano. ¿Tú dices el iPad o la iPad? El iPad. ¿Tú? Pero... Yo ahí sí a ver si decía la iPad. Ahí sí, hay que ver. Es que la iPad... Es que es la tableta. Es que es exactamente... Ahí vas a lo mismo conmigo. Ahí vas a lo mismo conmigo. Sale de gente que apenas está teniendo contacto con un iPad. ¿Estás de acuerdo? A la verga. No, no, no. O sea, pues es que güey, está muy mal. A la verga. Pero tú le decías tableta. No, güey. No, obviamente no. ¿Pero llegaste a tener tableta? No, güey, no seas pinche gato, güey. En mi putísima vida. Si no traía una manzana, no la agarraba. ¿En dónde era? En iCarly, ¿no? Una pera. Era una pera. En How I Met Your Mother un plátano. ¿A poco sí se los cogerían muy duro a estos señores? Pues yo creo, ¿no? Pues obvio. Qué bueno que a nosotros no, ¿verdad? Digan, hagan podcast... Dicen... Escuchen nada más. Vamos a escuchar a este gatito. Hagan podcast fumando weed. Pinche gato. No mames. Hermano, nosotros no consumimos ese tipo de cosas. No voy a expresar mi opinión sobre eso. Pero pues nosotros no le hacemos esas cosas. Padilla de repente. No. Sí le hace. Le jala las patas al diablo. Un gallito. Edwin Cardona Prime más que Julián Quiñones. No mames, cabrón. Qué mamada. No, es que todo es Luckman, Luckman, Luckman. ¿Qué manera de perder el Invicto y en qué partido? Pues de acuerdo, hermano. No, es que todo es de Leverkusen, güey. Che calorón en Monterrey a la verga. Andan más calientes que yo. Güey, es que no puedo creer porque ponen esas pinches gatadas. ¿Qué? Ese tipo de cosas. ¿Qué prefieren? ¿Ser sordos, mudos o ciegos? ¿Sordo, mudo o ciego? Yo mudo. Sí. Para poder ver y escuchar. Mudo. No, perder la vista, no mames. No, mames. Y, güey, los mudos hablan como delfines, ¿no? Me dicen, mames. Güey. ¿Cómo hablan los delfines? O sea, como... O sea, es bien raro, güey. ¿Cómo? O sea, es como un pinche... Pero a ver, ¿cómo, cómo? Es que es como un silvidito, según yo, ¿no? ¿Pero cómo? O sea, es que no sé cómo, güey. Es que no sé cómo, güey. ¿Pero cómo? Hazle fuerte, ¿no, hijo? Hazle fuerte. No, hijo, te lo juro que no oigo. Solo sé que hablan como tipo como delfines, pendejo. ¿Pero cómo hablan los delfines? Ay, güey, pues los pinches ruidos raros que hacen, güey. ¿Pero cómo? Pues no les sé hacer, güey. Bueno, intenta. Pues no les sé hacer. O sea, no les sé hacer. Pero sí, si han escuchado... Pues hablan con señas, güey. No, pero sí les sale un poquito de ruido. No. O sea, güey, no. Sí pueden emitir ruido. Sí, emitir ruido, sí. No, y como con algo con las... Así como... Esos son los dinosaurios, cabrón. No, la verdad no tengo puta idea. A ver, ¿los mudos hacen ruidos? A ver, vamos a ponerle el Google. ¿Pero cuál es la peor de todas? No mames. Ciego, güey. Los mudos hacen ruidos. En definitiva, emiten sonidos. Y si quiere, palabras. Porque tal y como hemos dicho, no tiene ninguna dificultad o problema en su aparato fonador. Solo hay una pérdida de audición y como consecuencia... No, pero es que las personas sordas son mudas. Ah. ¿Qué sonidos hacen los mudos? Sonidos guturales o gritos. Gemidos, jadeos, risas, carrasperos, carraspeos o al toser. Te digo, si hablan poquito... O sea, hacen ruidos como... Pues te digo, como delfines. Sí, o sea, como un bebé, güey. No, un bebé. No, sí. No, sí, pues que llora, que se queja. Esos son sonidos guturales, güey. ¿Tú crees que un mudo va a llorar como un bebé? Sí. Hacer el pinche ruidazo. Sí, no sé. Bueno. No. La masculina, ¿tú también coincides con qué es la ceguera? ¿Nunca he estado con nadie mudo ustedes? No. No, güey. Bueno, hemos ido como de servicio social. ¿Te acuerdas que íbamos a centros donde habían sordos o ciegos o mudos? Pero yo no me acuerdo, güey. ¿No te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Y unas experiencias fuertísimas. Porque me acuerdo que nos llevaron como a una escuela que acababan de inaugurar un sistema de braille. Que les habían mandado libros de la serie con braille. Y nos llevaban y nos enseñaban. Nos querían enseñar, ¿no? Yo me acuerdo que ciegos... Pero pasó muchísimo, güey. Sí, tendríamos ocho años, nueve años. Niños ciegos y señores ciegos nos ayudaban y nos agarraban así como a sentir lo que ellos sentían, güey. Pero usan como una regla, güey, ¿no? Ya me acordé. Y en la pared, las luces y todo eso. Pero tenía así. Bien cabrón. Escuchen la canción de Siempre es de Noche de Alejandro Sanz. Es de un ciego. Una cosa increíble. Qué culero neta, algo de eso, güey. Sí. Hoy es mi cumpleaños, Padisex. Me felicita. Saludos y felicidades a J. Zvix. Qué cabrón. ¿De qué te ríes? Pues así se tiene. ¿Amar o ser amado? ¿Amar o ser amado? Amar. Amar. Amar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ser amado sería como... O sea, si eliges ser amado es como como egocéntrico, ¿no? Sí, no. Súper egocéntrico, güey. Eh, ¿qué pasaba por la cabeza de Ángel cuando en el chupi dijo, chúpenla, primos? No tengo tantísima idea, güey. Fue así de la perra nada, ¿no? Estuvo muy quejado. Como que andaban chingue chingue con algo en el chat. Ah, estaban chingando con este güey de Astro del Vicio, creo. Y que tú le haces chúpenla, primos. No, pero no sé si fue a ellos, sí. Sí, creo que sí, porque tú sales como hasta la esquina, que era cuando tú estabas viendo la pantalla. Pero con esa voz que se me barre como a ti, ¿no, eh? No, sí, ahí traía la voz barridita. Siempre quieres cuidarse, güey. Sí, eso sí, eso sí. ¿Traías ahí la voz barridita? Leve, pero como a ti se te barre, ¿no? No, escucha como las chúpenla, primos. La u, como que le dije muy cargada. No, hombre, güey, pero güey es súper normal eso, güey. No, sí, a ver, no digo que no sea normal. No, 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 así le chúpenla, primos. Sí, le hago chúpenla, primos. No, él le hace chúpenla, primos, sí. No, es que tengo esa cara así, cabrón. Es que te lo juro que tú así hablas pedo, güey. Sí, güey. Güey, eso sí te lo juro, eh. Eso sí. Tú cuando estás hasta el pito hablas barridisísimo. Uf, todos. Nadie habla normal. No, pero a ti se te nota bien, cabrón. Eso es ilegal, güey. Últimamente, antes no tanto. O bueno, a lo mejor antes pensaba eso, pero como ahora pues ha quedado grabado. No, y aparte estos ya son signos de que va creciendo el alcoholismo. Sí. Cuando desarrolla ese tipo de cosas. Y te lo digo como amigo. Nunca les ha pasado... Nunca les ha pasado que un domingo le salen así como clips en TikTok de ese pedo. O sea, sí, mami. ¿Del Chupi? No, 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 no del Chupi Stream, del alcoholismo. No, a mí no. O sea, fuera de broma. Pues son señales que te van a dar un pendejo. No, pero por eso les quería preguntar. ¿Te van a decir buenos días, amigazo? A mí nunca. Es que sí me han salido como dos o tres de que, por ejemplo, James Corden, lo ubicas, el de Carpool Karaoke. No. Güerito. Sí. Dijo que dejó de tomar. Pero o sea, ni siquiera dijo de alcohólico, o sea, que por sus hijos y... O sea, muy, muy verga. Y otros güeyes, así que me han salido. Top tres lugares de Celaya. Chíjole, cabrón. La bola de agua. La carretera para afuera. Y la Alameda. La Alameda, la bola del agua. Bueno, pues es que es casi... El estadio. El MAF. El Miguel Alemán Valdés. Me pueden saludar, gatos. Los sigo desde hace mucho. Saludos, Robles. Yeshua. Saludos, Yeshua. Dicen, consideren cambiar el color de la pared para que se vea la placa. Saludos desde el puerto de Veracruz. Pues... Pues sí estaría bien. Pero pues necesitamos un break. No es que no es el reflejo. O sea, se va a ver igual como un... Pero de todos modos... Que se va a ver bien culero. Dice el Doc. Necesitamos una cortina o... ¿Para que esto ya? O sea... O irnos a la chingada de aquí. Sí. ¿New home? New home es lo que necesitamos. Eh... Easter egg. Predicción de la final de ida. Predicción de la final de ida. Antes de que se juegue aquí vas a soltar tu primer pronóstico. No mames. Eso sí lo voy a soltar. Mañana en caliente para que se metan a ver. ¿Por qué yo se batoja? ¿Tienes miedo? Mañana en caliente. Mañana en caliente. Pues sí. Pues sí. ¿Y tú? Pues mañana en caliente también, güey. ¿Dónde está la pinche cagón? Top películas de drama. Pues es que todas las películas son como de drama. Sí. Mira. ¿Ya viste? Sí, me mames la vieja. ¿Quién es? Es española. Se llama May López. ¿Y te mama? Me mama, güey. Y ya me la había enseñado. Sí, muchas veces. Es que mandaron un screenshot de que Ricky le había dado like, pero pues... Es famosa. ¿Ah, es famosa? Sí. Dicen... Nada, es que esas están muy... muy puercas. ¿Cuál Dairy Queen maman más? ¿Te gusta Dairy Queen? Es bueno, ¿no? Pues el Blizzard de Oreo, ¿no? Es más pendejo. Blizzard de Oreo también. Nunca le he fallado a ese. Ya no está y me mamaba el Blizzard de Chips Ahoy. Me encantaba, güey. Tenía, no tenía puta madre. Hay uno de Reese's, ¿no? También. El de Butterfinger también era bueno. Ese es cabrón. Sí. Es que yo no. Hace poquito, como ya desapareció el... O bueno, al menos aquí en León, quitaron el Chips Ahoy, probé el de Reese's, pero me empalagué bien cabrón. Sí. Luego, luego. El de Butterfinger está muy bueno. Muy bueno. Y el conito ese dicen que también no tiene madre. Ah, el que tiene cubierta de chocolate. ¿Qué? O sea, que es como... Bueno, te voy a vender unos sándwiches, güey. Ah, sí, pasó de verdad. De paleta. Y venden hambúrgueres, ¿no? O sea, hay de que comida normal. ¿No? Estados Unidos. ¿Sí? Ah, bueno, aquí no. Güey, pero lo que estoy muy pasado de verga ahorita en el calor son las bubas. La de Oreo no tiene putísima madre. Güey, ¿hace cuánto no te me chingo una buba? No te estoy mamando. Puta madre unos seis años. Es deliciosa, güey. Yo hace poquito en la Ibero me putié una. ¿Fuiste? Allá es que hay unas ahí cerquitas. ¿Fuiste? Fui. Fui, pues... Era de las moradas. ¿Cuál es la morada? Ah, de Taro es pendeja. Era de Taro y estaba muy, muy, muy rico, güey. Los yogurts... Digo, los helados de yogurts no tienen putísima madre. De lichi, de Taro. Son frescos, a mí. Se me antojó una horita bien pasada. ¿Te gusta la nutrición, Jessy? Sí, me encantaba. A ti te encanta, ¿verdad? Me encantaba, güey. ¿A ti no? Moyo me gustaba el de Taro. Moyo era bueno. Había uno que aquí se llama Frolati. Ah, sí. Ese me encantaba. Era en Soriala. ¿Dónde está el Soriala? No estaba también ahí en Plaza Palmas. ¿Frolati? Ese era el Moyo, ¿no? No, no, no. Entonces... ¿Frolati era en Plaza Palmas? Sí, güey. Moyo era como la Plaza Mayor. Abajo de las escaleras. ¿Y cuál era el que había aquí? Había uno en el Soriala. ¿En cuál Soriala, pendejo? Sí. Bueno, donde está el pinche Sodimac ahora. Ahí había uno. Pero no, entonces sí, el Frolati era en Plaza Palmas. Los que tenía un sillón así como de piel verde y así, bien verga. Sí, está rico ese, güey. Muy rico. Díganle al gatito de Ángel que Clash Royale es mil veces mejor que Clash of Clans. Eso sí, ni de pedo, güey. Pues es que es... Como es más nuevo, que aún así sigue siendo mucho más viejo, mucha gente le mamo, pero los verdaderos OG saben que... O sea, los que tuvieron iPod 4, güey, jugaban Doodle Jump, el de la basura. Ahí hubo un momento en el que se crasheó todo lo demás cuando llegó Clash of Clans. ¿Dónde fue el de...? Minecraft y Plants vs. Zombies. Esos padre eran todos. El del pinche Cocorilo. ¿Dónde está la mía? Cut the Rope. Sí, que eran unas tubalías. Hijo de perra. El de ¿Dónde está mi abue también. Ah, ese era el de... Es que yo digo las tubalías, ¿no? Pero creo que en inglés no es Cut the Rope, una mierda así, ¿no? Cut the Rope era el de que iba así como... Un pinche dulcecito. Ajá. ¿Qué perros eran todos estos juegos, güey? Eran cabrones. El Jets Pack, güey. ¿Saben cuál si era cerdo el de...? Híjole, güey, ¿cómo se llamaba este puto juego? El que estaba en una isla, güey, un cabrón. Pocket. Pocket God. Hijo de puta, ese si era... El Temple Run. Temple Run. Ah, ese también. Son West Surfers de pendejos. Sí, 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 me lo juro que sí, güey. Tienes toda la razón. Güey, pero el que decimos era hijo de perrísimo. Una vez nos pidieron, nos pidieron una vez un capítulo de que habláramos de esas épocas así del iPod 4 y todo ese. Obviamente todos en Facebook su foto de perfil era la de Black Eyed Peas. Allí era el Escudo del Madrid, a la mierda. Ah, sí. Allí era la de Black Eyed Peas. Yo también, la de... Que era como pixeleado tu mono. Sí, sí, sí. Pasado. El disco de The Time. No tenía madre. Pero bueno, primos, nosotros nos vemos, nos vamos. El viernes los escuchamos y los vemos por aquí. A las 5 de la tarde. Gracias a Dios nos vamos a la verga. Y a las 6 de la tarde siempre en Caliente TV. Jueves, viernes estaremos. Así que estén siempre al pendiente. Es canal de Caliente TV en YouTube. Suscríbanse aquí. Denle like. Si tienen primas buenas, echan olas. Y nos vemos como siempre en los comentarios. Bye, bye. Bye.